respecto a lo de ayer, que más bien estaban en un tono los transportistas que están confluyendo las diversas asociaciones de ellos que hay. Ayer estuvimos con el dirigente Edgar Vítor de Transportes Unidos, pero nos decía que justamente todos los gremios transportistas están confluyendo. A ver, vamos a tomar el pulso de lo que nos tenga que decir el dirigente Julio Campos de la Alianza Nacional de Transportistas. Señor Campos, buenas noches. Muy buenas noches de acá. Gustoso de estar en su programa y aclarar algunos puntos que realmente en estos momentos estamos pasando con esta ola de inseguridad por estos delincuentes que hoy en día ya han copado, creo que todos los espacios o de repente a todos los diferentes gremios que están en la actualidad están. Un simple emprendedor que no tiene mayor economía ya están con estas extorsiones. Y es por eso que nosotros el día 26 salimos a una marcha pacífica de transportistas que también de igual manera se autoconvocaron muchos porque ya basta ya de esta inseguridad. Eso queremos que nos precise, por favor. Hubo el jueves pasado, el 26, una paralización importante, además que contó con la empatía de mucha población que se sentía representada por el clamor de ustedes, que es un clamor con el que nos solidarizamos todos. Y algunos sectores convocaron a un paro para hoy. Dirigentes como usted, como Martín Valeriano, como el señor Vítor, que lo entrevistamos ayer, dijeron que consideraron prudente desconvocar ese paro para hoy y esperar las acciones del gobierno. Ahora, ¿hay la idea de una próxima fecha con una paralización? Confírmenos eso, por favor. Sí, mire, justamente en estos instantes estamos en una reunión virtual a nivel nacional con todos los dirigentes y también con todos los gremios que se están sumando para esta marcha, que posiblemente debemos decidir en el transcurso de las horas y de esa manera salir a protestar en contra de esta ley que realmente es anti... que no es más que nada... que a muchos delincuentes están cubriendo, que no es tan clara. Perdón, ¿de qué ley me está hablando? ¿Del nuevo proyecto de terrorismo urbano o de la 32108, la ley de crimen organizado que pide que los allanados estén con su abogado y eso podría dificultar las diligencias de allanamiento? ¿A cuál se refiere? Claro, la 32108 que nos hace daño a muchos de nosotros, generalmente que al momento de la intervención no tienen esas herramientas claras y concretas para poder hacer la intervención y también las que realmente no está bien dirigido para que ellos puedan, el fiscal, los jueces y la policía puedan intervenir. Y también, igual, el terrorismo urbano que nosotros pensamos que era lo que puedan ellos aprobar en este anteproyecto que ya tenían para que hoy día puedan estar aprobando esta ley, nosotros no estamos de acuerdo porque realmente está contra nuestros propios principios que nos están cerrando nuestra protesta legítima que está en la Constitución para salir a protestar, como lo dice la Constitución, porque realmente si esto es aprobado, nosotros ya no vamos a salir a poder protestar y son 15 años que podemos nosotros como dirigentes, como luchadores sociales y en defensa de los 33 millones de peruanos, lo pueden encarcelar por la pena de 15 años. Y eso nosotros no queremos que sea aprobado, que sea archivado definitivamente y que más bien al contrario, según el Ministro de Justicia y los portavoces del Poder Judicial, que haga un buen proyecto a favor del pueblo, no en contra del pueblo. O sea, para ordenarnos, la 32108 es una ley que a ustedes les parece que dificulta la persecución del delito y eso es un problema del Congreso, es una ley ya vigente, que el Congreso la derogue o la mejore. Ahora estamos hablando de algo más serio que todavía no es ley, que es un proyecto del Ejecutivo que ustedes piden que se reformule y en todo caso también le piden al Congreso que no apruebe ese proyecto de ley del Ejecutivo. ¿Por qué ese proyecto podría criminalizar la protesta y convertirla en crimen organizado? Exacto. Es por eso que nosotros en estos momentos ya hemos estado también con los legisladores que nosotros ya le hemos dado nuestro punto de vista y también hemos mandado un documento que nosotros deseamos que se archive este veredicto a favor del terrorismo urbano y también el que ha presentado el Ejecutivo, también igual que lo archiven, que no sea aprobado porque eso no nos va a dar legítimamente para poder salir a protestar porque también nos van a considerar nosotros que somos una banda organizada que realmente nos estarían impidiendo de salir a protestar como lo dice la Constitución. Claro. En rigor, el proyecto de terrorismo urbano lo que dice es que son las tomas de carreteras que podrían ser consideradas como una manifestación de terrorismo urbano con penas, como usted señala, de hasta de 15 años. Pero el concepto de tomas de carretera podría interpretarse de pronto también por una paralización de una calle, de una avenida importante, fruto de una marcha o de una medida de protesta. Eso es lo que a usted le preocupa y le molesta. Así es, y es por eso que nosotros también en estos instantes estamos en una reunión para ver que eso sea archivado, tanto del Ejecutivo que ha presentado y también el anteproyecto que ha sido con dictamen, que también sean archivados y que realmente saquen una ley a favor del pueblo, en contra de la delincuencia, criminal, organizada, el crimen organizado, que hoy en día nos está perjudicando enormemente a cada uno de nosotros, a cada uno de los ciudadanos, ya que nosotros necesitamos una tranquilidad y una seguridad para un desarrollo económico. Claro. Si no lo archivan, nosotros ya estamos programando un paro nacional, no solamente con el gremio de transporte, sino se van a sumar todos los gremios y la población en general. ¿Esa fecha ya la tienen definida de lo que podría ser una paralización nacional o está por precisarse de acuerdo a las conversaciones con los otros gremios? No, ya estamos en contacto con los otros gremios. Construcción Civil, estamos con Gamarra, estamos con diferentes departamentos que también están con la misma ola del estariado. O sea, no solo transportistas, sino está bien una... Ayer nos mencionaba un colega suyo, transportista Edgar Vitor, que estarían planteando algo así como una unión nacional de gremios. Sí, ahorita tenemos, hemos creado, hemos hecho ya, digamos, un comité de gremios del Perú para que no solamente estemos nosotros como gremio de transporte, sino que estén también convocados o pertenezcan a este comité de gremios del Perú, todos los gremios, desde el pequeño hasta el grande, para que de esa manera hacer una buena fuerza y decir desde que ya basta ya de la corrupción, basta del sicariato, basta ya de la delincuencia común, que realmente ahorita estamos inseguros y ya no podemos transitar libremente en las calles, ya no podemos trabajar libremente, ya no podemos abrir negocios, ya realmente ya está con esta ola, nos están cerrando, nos están cerrando a cada uno de nosotros, a los 33 millones de peruanos, ya no hacer un desarrollo económico, al contrario, nos están perjudicando enormemente. Entonces, la fecha todavía no está precisa si esa paralización sería el 10 de octubre o antes o después. En eso estamos, en eso estamos en estos momentos, en una reunión virtual con todos los representantes de diferentes gremios para ver si el día 10 es el paro nacional a nivel nacional o estamos en otra fecha. Justamente en estos momentos no pude estar presencialmente en el estudio de ustedes porque de un momento a otro convocaron a una reunión. Sí, comprendemos esas urgencias. Una última pregunta. ¿Qué le reclama a la máxima autoridad del país, que es la presidenta, Dina Boluarte? ¿Qué le reclama? Diríjase a ella. Señora Dina, presidenta del Perú, nosotros necesitamos seguridad, no queremos lobbies, no queremos más inseguridad. Usted como ejecutiva tiene toda la logística para poder decidir la buena conducción de nuestro país porque nuestro país se está desangrando con la delincuencia, con el sicariato. No hay una estabilidad jurídica, ni tampoco hay una estabilidad para poder nosotros hacer un desarrollo económico. Desde aquí, como un peruano más, como un ciudadano más, le pedimos a usted que se ponga bien la falda y conduzca bien al país a favor de los 33 millones de peruanos que lo necesita. Si no lo puede hacer, usted dé un paso al costado para que puedan llevar de repente a unas nuevas elecciones y de esa manera zanjar lo que estamos pasando en estos momentos. Muchas gracias, señor Julio.